Dices que no tengo agallas, que soy un payaso, que le doy de todo que estoy atrapado y que ya ha cambiado mi forma de ser. Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste, que no eres la misma que sin mí lloraste y que aún eres es todo mi querer. Y déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura. Más que llores, que ruegues, no pienso arruinar.